En lo que va de la semana, Guanajuato sumó más de 500 nuevos casos de COVID-19, por lo que el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado indica que la cifra de contagios ya es de 1.564. Asimismo, las defunciones llegaron a 127, pero el Estado también alcanzó su pico más alto con 9 personas muertas en las últimas 24 horas. En tanto, dos decesos más se registraron en Celaya, uno en el Hospital General y otro en el Hospital de la Zona 4 del IMSS. Uno más fue en Salamanca, en el Estado Estatal de Ciudadanos Críticos, otro en el Nosocomio General de Irapuato. Finalmente, el paciente de Victoria falleció en el Hospital General de San Luis Potosí. El resto del reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato indica 1.414 casos de transmisión comunitaria, 488 pacientes recuperados, 715 casos en investigación y 10.133 descartados.